Bueno, hoy estuvimos dialogando con la ministra y con miembros del gabinete de presidencia en donde estábamos avanzando en los Juegos Panamericanos, en una propuesta que se le presentará dentro de poco de manos de la ministra al presidente y lo importante es que estamos trabajando juntos en una recomendación que haga viable los Juegos Panamericanos, que se tome la decisión correcta, mesurada, pero que sea en pro del deporte colombiano, de nuestros deportistas y obviamente de cumplir las metas. Que estamos trabajando juntos, que encontramos eco dentro del ministerio para lograr esos objetivos que son tan importantes, como lo decía anteriormente, y que dentro de muy poco vamos a tener una definición concreta por parte del gobierno y por parte del presidente. Bueno, lo más importante es que se desarrollen los Juegos tal y como se han pensado, que el gobierno tome la decisión firme de acompañar los Juegos como lo ha hecho hasta ahora, pero que entendamos que esto requiere unas disposiciones presupuestales, fiscales, de infraestructura y que el gobierno está revisando estos ítems para poder dar el banderazo inicial y poder decir tendremos Juegos en el 2027 y que los haremos con la mejor disposición y con la mayor rigurosidad. Esto es lo que en las próximas semanas debe decidir el gobierno nacional a través de la presidencia y esto es lo que estamos montando de manera conjunta con el ministerio del deporte. Estos costarán lo menos posible y tendrán el mayor impacto social y deportivo que merezca nuestro país. Estamos en esa tarea y con la ministra deberíamos determinar un presupuesto base antes de las próximas dos o tres semanas. Y nosotros lo hemos venido mirando, lo hemos venido analizando, no es un costo hacer unos panamericanos, implica tener unas perspectivas, una infraestructura adecuada como nos lo pide Pan Am Sport, implica cumplir con unas reglamentaciones en términos hoteleros, en términos de infraestructura, en términos para los deportistas. Por tanto no es tan sencillo como por ejemplo decir vamos a hacer brillar, sino que hay unas implicaciones, hay un contrato de ciudad que se debe firmar con una serie de cláusulas y por eso la toma responsable. Por eso es que nosotros esta decisión no queremos, nosotros recibimos en el caso del ministerio, recibimos ya una toma de decisión hecha y tenemos que dejar listo y responsablemente para quien llegue aquí precisamente viabilice adecuadamente esta decisión.